¡Cahuamán! Los consejos de Cahuamán ¿Qué onda, culebras? Los domingos noventeros y gran parte de los dos miles eran especiales en el pueblo mexicano, Homs. ¿Qué digo noventas? Desde los sesentas. ¿Qué digo sesentas? Desde la prehistoria, es más, desde que la tierra era conocida como Pangea. Estoy hablando de los domingos en familia. Estoy hablando de Enfamilia con Chabelo, un ser milenario del que desconocemos su edad, su existencia en la tierra y quizá en muchas ocasiones y en algunas generaciones, su desaparición de la televisión, Homs. Por eso te traigo los documentales de Cahuamán presentan Chabelo, de la prehistoria al siglo XX. Javier López Chabelo se desconoce cuándo nació, aunque algunos historiadores y científicos afirman que nació en el año 2500 antes de Cristo. Quema mucho el sol, puro pedo. La neta ni está tan ruco, es del 35, o sea, tiene 87 años, Homs. Y para sorpresa de muchos, nació en Gringolandia el vato. Yo creo que por eso es tan mamerto el viejo ese. El niño Isabel o Chabelo, como se le conoció posteriormente, se ganó ese apodo o ese mote gracias a un señor de nombre Ramiro Gamboa, que al paso del tiempo se le conoció como el Tío Gamboín. Un tío que daba consejos y presentaba las caricaturas en Canal 5 allá de los años 90, Homs. Ramiro Gamboa, en su juventud y fuerza actoral, contaba con un programa que se llamó Carrusel Musical, junto con el Panzón Panseco. E invita a Javier López a que cuente un chiste leído de un libro personificado como un niño grandote. ¿Cómo creen que se llamaba el niño del libro? El principito. No, puñetas. Pues, ¿de quién estamos hablando? Ah, sí, eh, Javiercito. Hijo de la china. Bueno, el niño del libro se llamaba Chabelo. Y así, en los años 50, nace Chabelo, el verdadero amigo de todos los niños. Y no hablo de Michael Jackson, Homs. Las primeras apariciones de Chabelo salió en las películas de Viruta y Capulina, Los Polivoces, Cantinflas y hasta sus propias películas. ¿Cómo olvidar aquellas donde salía con Pepito que combatían al mal enfrentando a monstruos? O la casi copia de Los Niños del Maíz cuando eran detectives, Homs. ¡Qué chulada! Y no fue hasta en 1967 que Chabelo estrena su programa En Familia con Chabelo, que empezaba a las 6 de la mañana. Generaciones y generaciones de mendigos huercos subiéndole a la tele a todo volumen para escuchar a este señor cantar. Adiós Superman, El Garabato Colorado, El Reino del Revés y muchos éxitos que habitan en las generaciones del 2000 para atrás. Porque seguramente Centennials que nacieron en el 2000 pocos se acuerdan de este ser inmortal. En sus programas podíamos ver las promociones abriteras, los tazos, los pepsilindros, los hielocos, los monstruos de bolsillo, juguetes nuevos de Mattel, de Hasbro, vistas de Micro Machines. Entonces descubriste que si no eras capitalino, eras del club de los cuates de la provincia. Y por alguna razón inexistente, querías ir a muebles troncoso aunque fueras de Tepico, de León. Todo esto gracias al mazón inmortal de Javier López. Y así, religiosamente fuiste parte de esta generación que creció con todos los juegos del Toluca Mediodía. La Iglesia, La Barbacha, películas repetidas de Canal 5 y Domingos de Chabelo. Fueron tantos años, Holmes, que Don Dinosaurio fue acreedor al récord Guinness por 57 años de representar a un personaje. ¡57 años, culebra! Ojalá llegáramos a 10 nosotros mínimo. Un buen día, Chabelo se acabó. Y junto con él, nuestros hábitos culturales de levantarnos temprano a comer barbacha viendo Chabelo, sin importar la edad. Este T-Rex de la televisión tocó sin duda los corazones de todas las generaciones mexicanas. Y si tú eres parte de los cuates de la provincia, compárteme el nudo del globo, Holmes. Y también tus anécdotas viendo o yendo con Chabelo, Holmes. Peleándote con tu jefa para que te compre el ricochet o cualquier berenjenada, culebras. ¡Hasta la próxima paga!